R.P.P. La voz del Perú. Incacola retornable, nos trae la hora. La mesa está servida. Pasen todos. Son las... El Gran Resumen de la Hora de R.P.P. Un grupo de manifestantes que participa de la denominada Gran Marcha por la Vacancia, intentó llegar hasta el Palacio de Gobierno tratando de tirar las rejas, sin embargo, no lo lograron. La excandidata presidencial y lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, acompaña la marcha y explica los motivos de la movilización. Esta marcha está expresando el malestar ciudadano ante un gobierno que con apenas ocho días ha demostrado un desgobierno absoluto. Incapacidad de los ministros designados, personas vinculadas al terrorismo. El gobierno dependerá si tiene una capacidad realmente de rectificación. Tras denunciar la existencia de una infame campaña en su contra, Fiorella Molinelli anunció su renuncia a la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud. Quiero anunciar a la opinión pública que he renunciado al cargo de Presidente Ejecutiva del Seguro Social de Salud a pedido de este gobierno. La ahora exfuncionaria también afirmó que existe un aparente copamiento en puestos estratégicos del Estado de parte de grupos de poder. Estoy en total desacuerdo con el inminente intento de tomar el Seguro Social en perjuicio de los más de 11 millones de asegurados, bajo la fachada de una integración del sistema de salud sin tener en cuenta su financiamiento, careciendo de un sustento técnico y constitucional. El ministro de Salud Hernando Ceballos informó que hay un retraso en la entrega de vacunas por parte del laboratorio chino Sinopharm. En este momento, por ejemplo, se ha retrasado la llegada del millón de vacunas que debería venir de Sinopharm, que no han llegado. Debió venir el 4, el lote de un millón de vacunas y no han llegado. Sinopharm tiene comprometido para el mes de agosto dos millones de vacunas que debería haber entregado ya el mes de julio y no los ha entregado. Dos viceministros del Ministerio del Interior presentaron su renuncia irrevocable a sus respectivos cargos por considerar que se están tomando decisiones que podrían poner en riesgo la confianza y la labor de la Policía Nacional. Desde Chiclayo, el ministro del Interior, Juan Carrasco, señaló que la renuncia de viceministros es un proceso normal en los cambios de gobiernos. Es un proceso normal que se da en todo el cambio de gobierno. Definitivamente ellos han puesto su carta, su renuncia. Nosotros no hemos exigido la renuncia de nadie, pero ellos han considerado renunciar. En las últimas 24 horas, la región Arequipa no registró fallecidos por la pandemia del nuevo coronavirus, según el reporte de la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud. En el plano internacional, el gobierno de Chile anunció que a partir del 11 de agosto iniciará un programa de dosis de refuerzo contra la COVID-19, utilizando la vacuna AstraZeneca para las personas mayores de 55 años que ya completaron su inoculación con CoronaVac. El atleta nacional, Cristian Pacheco, llegó en puesto número 60 y marcó el cierre de la participación de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Big Cola presenta temperaturas. Arequipa registra 14 grados y para la medianoche se pronostica una temperatura de 12. Iquitos se reporta 25 grados y para la madrugada se espera que la temperatura sea de 21. Además, Lima presenta una temperatura de 17 grados. Disfruta el sabor único de una Big Cola mega familiar con más de 3 litros a solo 6 soles. Y recuerda que cuando compartimos, hacemos un mundo mejor. Big Cola, comparten grande. Sigue los hechos que hacen noticia por RPP. El pleno del Congreso elimina la tensión vitalicia para expresidentes de la República. La institución educativa Guargua está a 10 horas de la ciudad de Arequipa. Es el primer colegio en el país en volver a las clases semipresenciales. En Lima, en los 89.7 FM y Canal 10 y 710 de Movistar TV. RPP, la voz del Perú. Entrevistas exclusivas e información completa. Pasiste días, gobernador de Huancavelica. Yo ya pasé ya en los colegios. Doctor Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa. Está anotando un incremento de casos. Para conocer las noticias más importantes del país. Ampliación de noticias, edición domingo. Con Omar Mariluz y Carlos González. Desde las 8 de la mañana. Solo por RPP, la voz del Perú. 9 y 5 No estamos solos. Estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, este programa que trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos. Te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios. Y si no estamos solos, bienvenidos sean a mi programa. Y ya saben, se tramite todos los sábados y domingos, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea, audiencia a toda la gente de Morropón, del Alto Piura, de Chulucanas, no sé, de Solumbre, de Piura la Vieja, de La Matanza, de todos esos sitios a los cuales tanto quiero y tanto investigué, antes de más de cuatro años, saludar a Luis Montenegro Takure, y un gran oyente, fan, Choy Lover, dice él. Gracias, gracias. Y sobre todo también a una gran colaboradora, una señorita que ella, muy colaboradora, nos da información de avistamientos ovni, una mente muy abierta, es una profesional de la salud. Katy Granja, gracias Katy por tu colaboración con nuestro programa. Y un saludo a toda la gente de Morropón. Muy bien, estamos con Eric en Arequipa. Eric nos ha contado una historia francamente alucinante acerca de él trabajando en Guaranocturnas, ¿no es cierto? En la mina Cerro Verde. Ha tenido avistamientos ovni muy interesantes. Bueno, déjame decirte, Eric, yo he viajado mucho a Arequipa. Ahora, ahora, extraño a Arequipa también, ¿cómo no? Y en compañía del investigador Rafael Mercado Benavente, hemos hecho investigaciones y Cerro Verde siempre los trabajadores nos han dicho que han tenido avistamientos y bueno. Pero, Eric, nos tenías una historia de que te había sucedido un evento paranormal. ¿Cómo fue esto, Eric? Sí, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Porque ahora estoy con mascarilla y... Sí, sí, fuerte y claro, te escuchamos, no hay problema. Listo. Mira, esto de en la mina sucede muchas cosas. Aparte de lo paranormal que yo he tenido una experiencia real en el norte, en este caso en Antamina, también ha sucedido aquí en Cerro Verde. Bueno, ahora ya no existe ya ese lugar donde siempre se veía un hombre, pero que ha asustado a varios vigilantes, ¿no? Y incluso a mí también, pero... Bueno, dejemos eso de lado, le voy a contar la historia que me pasó a mí en Antamina. Personalmente. En Antamina, en Antamina, en Antamina, había un puesto de servicio. También trabajo para la protección industrial en el 2011. Había un puesto de servicio donde siempre te decían que en ese lugar existían duendes. Y yo puedo dar fe de eso. ¿Por qué? Porque siempre te decían que los duendes que vivían ahí, que estaban en ese lugar, no te asustaban. Lo que sucede, que ellos... ¿Qué sucedía? Que ellos te avisaban cuando venían las rondas si es que te quedabas dormido. Solamente si te quedabas dormido. Porque si te mantenías despierto, no pasaba absolutamente nada. Entonces, un día me tocó a mí. Me tocó ese lugar. Estaba... Justo no había dormido nada todo el día. Y estaba despierto. Estaba parado, recuerdo. Estaba parado mirando hacia la garita principal, porque es una parte alta. Y me estaba quedando dormido parado. Cuando en eso sentí que la linterna que tenía en mi bolsillo, la empezaron a sacar. Lentamente, lentamente, y la linterna cayó. ¡Pum! Al suelo. Entonces, yo me despierto, volteo y vi a una persona pequeñita que se iba corriendo hacia la parte de un pozo. Cuando dices pequeñita, ¿Eri, como de qué tamaño? Era un metro... ¿A un metro? Metro veinte, metro veinte, más o menos. Ah, no era tan pequeñita, era como un niño, digamos, como un niño de 8 años. Más o menos, más o menos así, como un niño. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, bueno, no me asusté. Si no, dije, ya bueno, voy a despertar y voy a hacer una ronda, voy a caminar. Entonces, ¿qué sucede? Que me voy a sentar, me voy a sentar y me quedo adormido así, extrañado hacia atrás. Mi cabeza hacia atrás. En eso, siento que me meten un manazo, como una cachetada, pero en el casco. Y me lo botan. Una cachetada, ya. En el casco, y lo botan en el casco. Lo botan en el casco y se empiezan a reír. Se empiezan a reír. Ahí sí ya me dio miedo y salí de la oficina y llamé por radio a mi supervisor y le dije que por dónde estaba y me dijo que estaba cerca, que estaba ingresando ya al puesto de servicio donde yo estaba. Y yo ya prácticamente estaba conmigo y le empiezo a contar la historia y todo eso y me dice que sí, que sí era verdad, porque había sucedido que a otra persona también le había pasado lo mismo. La misma, lo mismo. Se quedaba dormida y lo despertaban prácticamente. No, no quería. Esto ocurrió en Ancash. ¿En dónde ocurrió? ¿En qué centro de trabajo? ¿Una mina también? Mina, Antamina. Es una mina de... Ah, Antamina. Hay todas las formas, las minas grandes, Antamina, se roban. Ya, ok. Este, ahora, un detalle interesante antes de terminar tu historia que me dice francamente alucinante. La risa que recibiste cuando te estabas dormido, te tiraron un golpe en el casco, el casco se lo volando. ¿Esa risa era como de un niño, como de un viejo, como de qué? No te puedo decir. Era como una risa media, este... Como tenebrosa, tenebrosa. ¿Algo así? Y entonces, esa risa era, era muy burlona, exacto, muy burlona, muy burlona. Se burlaba, se burlaba de lo que tú hacías. Entonces, eso te daba temor. Ahí está. Algo así como esta, mira, escucha, vamos a escucharle. A ver. Algo así, algo así, algo así. ¿Lanzo a la vez? Algo así, algo así, parecido, parecido, pero un poco más gruesa, creo yo. Más gruesa, más gruesa, más gruesa, Vanessa, más gruesa. Ya. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ya. Ok, este, Erick, muchas gracias. Gracias por compartir tus historias. Y a eso viene el tema de... Las ciencias sociales, dice, de la antropología, no sé, la sociología, ¿no? Los folcloristas. ¿Qué son leyendas los duendes? Son leyendas, ¿no? ¿Son leyendas? No creo. No creo. Como el tuyo, Erick. Tú lo viste, tú oíste, tú, y eso es miles de personas a nivel mundial, ¿no? Sí, te puedo compartir que ahora también... No, yo creo totalmente, ¿por qué? Porque mi tía una vez hizo pacto con el Muki en Pucallpa. Ya, eso ya lo hablaremos en otra oportunidad, queridos amigos, tenemos que hacer el corte. Muchas gracias por compartirlo, Erick. Te invito a que mañana nos puedas llamar para compartir el Muki, que también es otro tema interesante. Vamos a regresar en el próximo bloque ya con lo prometido. Tenemos ya en línea a los testigos que van a compartir lo que esta noche hemos decidido tratar con ustedes. Son las gárgolas más que seres imaginarios. Ya están en línea toda una familia que fue testigo de esta encuesta. Gana más con los nuevos empaques, con dos unidades de Gillette Prestobarba 3, que ahora te dan más ahorro y más higiene. Gillette te da más en todo. Pídele en tu bodega más cercana solo 6 soles 90. Precio sugerido. Haz crecer tu dinero en MiBanco. Abre hoy tu depósito a plazo fijo con una supertasa de hasta 4% en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. TREA 4%, aplica para aperturas desde 50.001 soles a plazos de 361 días a más. Y TREA 3.8% para aperturas desde 350 soles a plazos de 361 días a más. Vigencia del 7 de julio 2021 al 15 de agosto 2021. Más información en www.mibanco.com.pe Nos preocupamos por tu salud. Clínica Providencia. Clínica segura libre de COVID. Atención de emergencias 24 horas. Niños, adultos, gestantes, alta cirugía, hospitalización y más de 50 especialidades. Clínica Providencia. ¿Qué es un audiolibro? Una técnica para convertir historias de papel en relatos para el oído. Ven a la escuela de locución Taller. ¿Quién libertó al Perú? Como un gorrión herido de repente paró el niño. Audiolibros. Un nuevo taller de la escuela de locución Taller. Palabra que convence. Teléfono y WhatsApp 960-817-036. Cuando estoy descansando siento que me estaban jalando el cabello. Me había tocado un fantasma. Abre tu mente a lo desconocido. Veo una luz en el cielo como un platillo, un disco. Era un ovni. No lo podía creer yo. A lo inexplicable. Con las historias y testimonios que te harán sentir que... No estamos solos. Investigaciones de fenómenos paranormales, ovnis, apariciones y mucho más en... No estamos solos. Con Anthony Choi. Los sábados y domingos a las 9 de la noche. Por RPP. La voz del Perú. De lunes a viernes, más que contarte las noticias, las explicamos para que tomes mejores decisiones. Y porque nos interesa tu salud, el doctor Huerta te orienta con base en ciencia y evidencia. Hay que siempre completar las dos dosis para decir que estás completamente protegido. Además, no puede faltar lo último del deporte con Paul Pérez. Acompáñanos desde las 5 de la mañana en La Rotativa del Aire por RPP. 10 y 19 No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Esta noche vamos a entrar en estos momentos en materia. Mitos y leyendas de todo el mundo se refieren a seres monstruosos alados. Que inclusive han sido inmortalizados en los portales de antiguas iglesias europeas. Ahora, nuevos testigos, inclusive familias enteras, afirman aterrorizados haber tenido encuentros con estas criaturas de pesadilla. Son las gárgolas más que seres imaginarios, son nuevos testimonios de la vida real. Es el tema que esta noche vamos a tratar. Inmediatamente nos comunicamos con un testigo. Que él no solamente vio a este extraño personaje, sino que lo pudo ver con toda su familia. Él primero lo visualizó aterrorizado, llamó a su familia, se acercó a su hermana. Luego se acercó a la persona que los cuidaba, luego se acercó a la mamá, luego se acercó a otra hermana y así. Y todos pudieron ver algo que solamente podía hacer a una criatura de pesadilla. Estamos con Julio Bocanegra hasta el Callao. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, doctor Julio, bienvenido. Julio, por favor te pido que si puedes acercarte un poquito más a tu celular y hablar un poquito más alto para escucharte fuerte y claro. A ver, ¿estamos ahí Julio? No, te escucho, ¿estás hablando de repente con el altavoz? ¿De repente hablas directamente? Ah ya, me dicen que bajes el volumen de la radio que tienes ahí para que se escuche más claro. Baje el volumen de tu radio, ¿ok? A ver. Sí, ahora sí me estoy. Ahora sí, ahora sí. Bueno Julio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, a todos buenas noches, bien. Cuéntanos, ¿cómo fue el experiencia que tuviste y que involucró a toda tu familia con lo cual también vamos a conversar? ¿Qué pasó Julio? Cuéntanos. A ver, en esos tiempos yo vivía en San Juan del Uribancho, a la altura del Paralelo 12 de las Flores. Ya. Fue lo joven Canto Chico. Canto Chico, muy bien. Tenía alrededor de seis años, estaba solo con mi hermana en el cuarto del fondo, que era el único cuarto que solo estaba con Calamine, el resto estaba techado. ¿Tu hermana cuántos años tenía en esa época? En ese tiempo, la verdad, mi hermana, pues, tendría quince, yo tendría seis años. Ok. Entonces, bueno, ya era de, ¿qué hora sería? Las seis, siete y en eso, bueno, le digo a mi hermana que me voy a ir a los servicios. Y al salir siento una mirada. Cuando veo arriba, que era como un traga luz, veo la pared, pues, estaba construida el agrio como unos, como un metro, ¿no? Era un futuro segundo piso y era la parte de la ventana, pero no estaba construido, solamente estaba el muro. Y en eso veo una, como una sombra de un hombre, pero en eso veo la cabeza, la cabeza que se acerca, mirarme, se inclina y queda oscura y con pico. ¿Oscura y con pico? Ya. Sí, y bueno, pues, niño, lo miro, me voy al baño, regreso y me seguía con la mirada. O sea, tú lo que veías, Julio, tú lo que veías era, digamos, por la ventana, lo que se veía era algo o alguien, una criatura parada, quedó desde el pecho hacia arriba. Sí, del pecho, o sea, el muro no dejaba ver, pero se veía su pecho, que era como de un hombre, pero la cabeza era de un pájaro. ¿Como de qué pájaro? Estamos hablando, digamos, de, vamos a decir, una paloma, una grulla, un cóndor, un águila, como de qué pájaro. Yo lo comparo con este, estos dibujitos de los Thundercats, había un personaje, no me acuerdo, pero era como la cabeza de un cóndor, con pico. Pero, con pico, pero de la proporción y el cuerpo de un hombre, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya regreso y le aviso a mi hermana, ¿no? Mira, que haya alguien arriba, le digo. Y mi hermana sale, en ese tiempo, mi hermano, pues, que para descanse ya está fallecido, él era bien bromista, ¿no? Le gustaba, no le gustaba. Entonces, lo primero que le echaron a culpa fue a mi hermana. Y me dijeron, oye, deja de molestar. ¿Era tu hermano, que estás haciendo una broma? Sí, eso es lo que pensaba, pues. Entonces, como el ser seguía mirándonos, o sea, ya no era yo, estaba mi hermana. Y nos seguía mirando y movía la cabeza como en un, nos, te inclinaba, inclinaba a su pico para mirarnos. Y mi hermana llama a la señora que nos cuidaba en ese tiempo, recuerdo, que se llamaba la señora Isidora. Y ella viene y también lo ve y le llama la atención pensando que era mi hermano. Ya, pensaba que era tu hermano, que se había puesto una máscara o algo por eso, digamos. Sí, sí, estaba queriendo asustarnos. Entonces, bueno, pensando eso, estábamos tranquilos y en eso mi hermano llega y abre la puerta. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién abre la puerta? Mi hermano, mi hermano, el que pensábamos que era el que estaba bromeando. Ah, y no era, ya no era tu hermano, pues. Sí, entonces, claro, él entra y le llamamos y él viene, ¡chaniel! Y, bueno, y en ese momento justo llega mi mamá con mi prima, mi hermano que estaba en brazos. Y ya, pues, todos. O sea, eran, eras tú, Julio, era tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Mi hermana Carmen. Tu hermana Carmen, la señora Isidora, tres, tu mamá, cuatro, la prima, cinco. Bueno, llega toda la familia, digo yo. Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces en ese momento ya mi mamá con la señora y mi hermano cogen escoba, palo, subiendo. Bueno, porque mi mamá le empezó a gritar a ese ser. Le empezó a insultar, a decir palabras, ¿no? Para orientarlo. Ahora, ahora, mira, Julio, yo quería decirte lo siguiente. Hasta el momento que tú me estás contando, un niño de seis años que ve una cosa rara, uno puede pensar que es la imaginación infantil, ¿no es cierto? Sabes, los niños fantasean. Claro, cuando ya entra tu hermana de 15 años, ya entra tu otro hermano, que también teníamos la misma edad, y ya entra tu mamá, es otra cosa. Pero lo que digo es, no podía haber algún lado de confusión, de histeria colectiva, de que uno quería ver una cosa y todo el mundo entra en pánico. Era en realidad un hombre, una forma de un hombre, un ser humano. Como digo, doctor, ese ser se movía, movía su cabeza. Entonces, no era una sombra ni nada que imaginemos, era algo real. Y se inclinaba, entonces, movía el pico. Entonces, los observaba, nos seguía con la mirada. Eso es imposible imaginar. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, subieron. En ese momento ya con mis hermanos nos metimos al cuarto asustado. Y lo único que se escuchó, o que yo recuerdo, eso nunca me olvido. Es una etapa que, un episodio de vida que nunca me he olvidado. Claro. La curiosidad. Y siempre les he preguntado, ¿y ustedes qué vieron? ¿Y se acuerdan? ¿Y todos concuerdan que sí, pues, no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando tú? ¿Qué pasó? Que la calabina se retumbó. ¡Fraaa! Y cuando subieron, pues, yo no vi nada. Entonces, ya después me contaron que lo que vieron fue un hombre con... Bueno, a mi mamá le pregunté y me confirma que vio a ese cerro que se elevó con... Abre sus alas. Y nosotros pues vivíamos a cuánto, cerca, pues, a medio kilómetro de un cerro. Entonces, se dirigió a ese sitio, pues, ¿no? En San Juan, en Ligancho, en Las Flores, en la zona de Canto Chico. ¿Esos cerros eran en la zona de Canto Chico, este, Julio? Sí, en esos cerros hay cuevas, y no es que me hayan dotado. Nosotros salíamos a correr por esos cerros y veíamos las cuevas, ¿no? Como decían que eran minas antiguas, ¿no? Pero nunca entrábamos. Había varias. Ahora, lo que tú me cuentas es de que tu familia lo vio, tú, aparte ya no lo viste, que retumbó las calaminas y que se elevó un ser humano, digamos, cabeza, no, perdón, cabeza no, tronco, brazos, piernas. Y lo que quiero preguntarte es, ¿tenía, aparte de sus brazos, tenía alas o sus brazos no tenían brazos, sino eran alas? Eso yo no lo vi, eso ya lo vieron, vio mi mamá. Eso yo ya no lo vi. Como digo yo, a mí yo me entré al cuarto y escuché el retumbar, pero no llegué a ver yo las alas, no llegué a ver. Ya, eso lo vio tu señora madre. Ya, si me permites, este, me gustaría en este momento conversar con otro miembro de tu familia que fue testigo de este caso. No sé si está tu hermana, la señora Carmen Bocanegna, ¿está por estar por ahí? Sí, está por estar ahí. Acá me puedo estar con tu hermana. Ok, muy bien. Estamos con otro testigo de este caso, la señora Carmen Bocanegna. Señora Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señora? Bueno, en realidad estamos muy intrigados con lo que nos dio a ustedes. Yo lo que solamente me permito es que usted nos cuente solamente exactamente lo que vio, ¿no es cierto? Solamente exactamente lo que vio. Y si me permite también contarlo en el próximo bloque para que usted pueda contarlo en extenso. ¿Ok? Quédense con nosotros, por favor, señora Carmen. Y bueno, queridos de modo, ya saben, regresamos con el testimonio de la familia Bocanegra que vio algo. ¿Qué cosa fue lo que vio? Si uno analiza, solamente podría hacer algo así como gárgulas. Con todo esto regresamos en el próximo bloque. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. RPP, La Voz del Perú. Después de unos anticuchitos en la esquina, tu ropa puede traer esos... Olores que se pegan. Pero tranquilo, usa Downy en todas tus lavadas y disfruta de su fresco aroma que evita momentos incómodos. Prueba el suavizante Downy a solo un sol. Precio sugerido al público. NSOH 05450-16CO Miles de mujeres al año mueren por cáncer de mama y ginecológico. El despistaje más completo con mamografía 3D, ecografía con elastografía y colposcopía. Realizado por expertos en Detecta Clínica. Detecta es confianza. Prevenir es quererte. RPP, La Voz del Perú. 10 y 31. Los titulares de RPP. El contralor general Nelson Schack aseguró que verificarán las acusaciones de los viceministros del interior renunciantes. Ministros del Estado se reúnen en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para coordinar acciones contra el incendio forestal ocurrido en la región Cusco. El Centro de Emergencia Regional de Cusco confirmó que un promedio de 2.000 hectáreas de terreno fueron afectados durante el incendio forestal registrado en los distritos de la provincia de Quispicanchi. Tras anunciar la existencia de una campaña en su contra, Fiorella Molinelli anunció su renuncia a la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud. Arabia Saudita reabrirá sus fronteras a los peregrinos vacunados contra la COVID-19 que visiten la ciudad santa de la Meca, anunció la prensa estatal. La cifra de fallecidos por la COVID-19 en el Perú es de 196.873 según la última actualización presentada por el Ministerio de Salud. RPP, la voz del Perú. Los titulares de RPP. RPP, la voz del Perú. Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia. Hasta ahora. Nuevo Pantene Multivitaminas. Su fórmula con aminoácidos, óleo de argan y provitaminas. Nutre profundamente para un pelo largo y fuerte hasta las puntas. Ahora también encuentra tu Shampoo Pantene en Super Sachetón. A solo un sol 30. Precio sugerido un sol 30. NSOC 4308-19B. NSOC 42657-19B. Miles de mujeres al año mueren por cáncer de mama y ginecológico. El despistaje más completo con mamografía 3D, ecografía con elastografía y colposcopía. Realizado por expertos en Detecta Clínica. Detecta es confianza. Prevenir es quererte. Entrevistas exclusivas e información completa. Pasiste Díaz, gobernador de Huancavelica. Yo ya pasé ya en el coche. Doctor Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa. Está anotando un incremento de casos. Para conocer las noticias más importantes del país. Ampliación de noticias. Edición Domingo. Con Omar Mariluz y Carlos González. Desde las 8 de la mañana. Solo por RPP. La Voz del Perú. Diez y treinta y tres. No estamos solos. Hola, soy Adonichoy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP. La Voz del Perú. En este Sábado del Terror son las gárbolas más que seres imaginarios. Nuevos testimonios de la vida real. Es el tema que esta noche estamos desarrollando. Acabamos de escuchar el testimonio de Julio Bocanegra. Don Julio nos cuenta un episodio que él tuvo cuando tenía seis años. Él estaba en su casa ya cuando vivía en San Juan de Lurigancho. En la zona de las Flores, cerca de Canto Chico. Y de repente pudo ver algo extraño. En segundo piso, en la puerta no construida de su casa. Vio por una ventana algo muy, muy raro. Era una especie de un hombre. O sea, se veía los hombros, el torso, digamos. Pero, aunque suene irrisible, con una cabeza de un ave. Y le preguntó que parecía como una especie de cóndor. ¿Podría ser imaginación infantil? Podría ser. Sin embargo, él llama y en ese momento va su hermana Carmen. En esa época tenía 15 años y también ve lo mismo. Y así, poco a poco fue reuniéndose toda la familia. Estamos justamente con doña Carmen Bocanegra. Que ha tenido la amabilidad de poder compartir esta experiencia con todos nosotros. Con todos nuestros oyentes. Doña Carmen, nuevamente buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que sucedió? Usted tiene 15 años y de repente su hermanito la llama. ¿Y qué es lo que sucedió, doña Carmen? Buenas noches. Claro, efectivamente. Mire, estábamos nosotros en el cuarto del fondo. Y ahí este hermano decide salir al baño, ¿no? Ajá. Y a su retorno, pues, llega comentando de que hay un hombre en la parte de arriba. Ya. ¿No? Entonces, ahí yo salgo, porque había un trabaluz. Ajá. Y miro hacia arriba y efectivamente, pues, no, había una... Era como una sombra negra. Ya. Que agachaba su cabeza y nos miraba. Ajá. Pero, o sea, se le veía todo su torso para abajo que nos miraba y movía la cabeza. Nosotros mirábamos para un lado, mirábamos para otro lado y él nos miraba. Ya. Ajá. Y, pero nosotros pensábamos que era nuestro hermano que estaba jugando una broma. Ya. Y no era así, pues, ¿no? Y justo coincidió que en ese momento venían de la calle mi hermano, mi mamá y mi prima. Ajá. Y también, pues, ahí fue que nos dimos cuenta que no había sido una broma. Ok. Doña Carmen, hasta este momento, disculpe la interrupción, hasta este momento de su relato, cuando usted ve a este ser que lo estaba mirando, ¿no había posibilidad de confusión de que era un pájaro? Digo yo, tratando, ¿no? De una explicación. Una confusión de que fuera un pájaro, no se me ocurre, una paloma, algo por el estilo. ¿No había posibilidad de que se confundiera, doña Carmen? Era de noche. O sea, imposible que sea a esas horas, y además era algo grande. Algo grande. Claro, o sea, era una persona. ¿Cómo era? Y era una persona, era como una persona, pero la cabeza, ¿cómo era? O sea, me podría decir, bueno, en el recuerdo. Se veía, era como, si fuera, no le digo, era como una especie de todo, toda la parte de arriba como un hombre. Ya. Pero uno se llama todo negro, 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 negro. Los hombros se veían como caídos. Caídos. Y movía la cabeza para mirarnos, o sea, como siguiendo la mirada, pero no se le veían los ojos. Y la cabeza, ¿cómo de qué era la cabeza? La cabeza redonda, pero era un pico, pues, ¿no? Un pico. ¿Se notaba el pico, señora? Sí, algo ligero, pero como le digo, o sea, miraba, nos miraba, o sea, de una manera así como vigilante, ¿no? Así cuando mira una, un ave que nos mira, ¿no? A ave, precisamente. Ok, ok. Claro. Y qué pasó usted, cuando vio eso, ¿qué sintió? ¿Qué fue lo que sintió en ese momento? Lógicamente en ese momento sentimos escalofríos, pues, ¿no? De ver algo que nos estaba mirando. Ya. Ah, ¿y qué pasó? Y ahí salió la señora, justo estábamos en el cuarto abajo, en el cuarto al fondo, y ahí salió la señora que nos cuidaba. ¿La señora Isidora? La señora Isidora, la que nos cuidaba. Y también empezamos a ver, pues, la señora era ya una señora mayor que nosotros, ¿no? Lógicamente, y ella también estaba temerosa, pues, ¿no? Ella también lo vio. Claro. Ya. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento? Eh, eh, bueno, en ese momento nos pusimos nerviosos, y justo ahí llegaba mi mamá con mi prima, que en ese entonces vivía con nosotros, y mi hermano. Ya. Y nos encontraron, pues, lógicamente, todos ahí nerviosos, y mi mamá gritó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí fue que mi mamá empezó a lanzar risuras, y empezaron a subir por el tragaluz, por la escalera, para ver qué era lo que estaba pasando, pues, ¿no? ¿Tu mamá pensaría que era un hombre que estaba ahí, alguien que se veía metido, un gatero, algo así? Exacto, pensaban, pero era algo imposible porque eso era la parte de atrás de la casa, y en la parte de atrás había casas, pues, ¿no? Todos cerrados. Claro, 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 claro. ¿Y qué pasó? ¿Tu mamá lo llegó a ver? Claro, porque ahí subió con mi hermano, subieron con mi hermano. Ya, ¿y qué hicieron? Ellos subieron, ¿no? Pero ya, precisamente, lo único que logró ver mi mamá fue que algo alzó vuelo. ¿Alzó vuelo? Pero demoró esto, o sea, fue un buen rato que nosotros pudimos observar eso. En el recuerdo, yo sé que ha pasado muchos años, en el recuerdo, como cuánto tiempo habrá durado todo este laberinto, todo este incidente, como cuánto tiempo, segundos, minutos, cuánto habrá durado, más o menos. Habrá ese alrededor entre 10 minutos, más o menos, porque... ¿10 minutos? ¡Wow! Sí, más o menos, porque le digo, o sea, miren, mi hermano primero salió al servicio, regresó, me avisó, salí yo, y luego en ese momento salió la señora, y ahí nomás, al ratito, nomás aparece mi hermano con mi mamá y mi prima. Y todo ese momento estuvo ahí, pues, este... Claro, claro, claro. Ahora, eh... Cuando ya subieron las escuelas a la historia, que eso se fue, ¿no? Se fue. Como le digo, mi mamá empezó a hablar risuras, ¿no? Claro. Doña Carmen, ¿usted qué hicieron, digamos, cuando ya subió su mamá? ¿Lo espantaron o simplemente lo vieron? Creo que su mamá empezó a gritar, a lanzar risuras, como dicen, properios. Sí, 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 empezó a hablar risuras, lógicamente pensando que era una persona, ¿no? Claro. Pero lógicamente en ese momento todos estábamos con espalos fríos, asombro de ver lo que estábamos viendo, ¿no? Claro. Y esa fue su reacción de mi mamá, ¿no? Inmediatamente subieron y vieron eso, pues, ¿no? Que alzó a vuelo y se fue. Claro. Ahora, cuando pasó todo esto, ¿qué dijo la familia? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron que podría haber sido eso? ¿Qué se nos ocurrió, digamos? Se nos ocurrió que era algo malo, ¿no? Algo malo. Algo malo, porque no le digo que todos sentimos escalofríos. Ya. Y era algo inexplicable, pues, ¿no? Porque no sabíamos qué cosa era. Un ser como hombre con cabeza de pájaro, literalmente así. Claro, todo negro, ¿no? Todo negro, algo así como si fuera la muerte, ¿no? Todo negro. Ya. Ahora, eh... De la Carmen, discúlpeme el atrevimiento, pero ¿usted cree que haya la posibilidad que pueda conversar con tu señora madre? Sí, sí, acá está por mi mamá. A ver, ok, muy bien. Estamos ahí con la señora Doña Teodora de la Cruz, que también fue testigo de esto. Y, bueno, saludarle en primer lugar. Muchas gracias, Doña Teodora, por permitirnos conversar con usted y que nos cuente su experiencia. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor Choy. A ver, cuéntenos, Doña Teodora, solamente lo que usted vio y compartió con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Usted llegaba a la casa y qué sucedió, Doña Teodora? Bueno, yo le encuentro a mis hijos en la escalera, ahí orando con la señora, todo ahí, un laberinto que había. Laberinto. Yo le pregunto a la señora, señora, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué están acá todos acá en medio de la escalera? Ajá. No, señora, es que me dice que hay un hombre ahí en la ventana, me dice, no se quiere ir. Ya. ¿Cómo un hombre? Yo siempre, en mi tierra siempre hay cosas extrañas, ¿no? Ya. Y yo siempre tengo una correa ahí al lado de la puerta. Ya. Yo agarré mi correa, entré con mi hijo, y realmente vimos esa persona ahí, pero no era una persona, porque subíamos, subíamos a la escalera, y se movía, y alzó su vuelo, se fue, solamente sus patas y sus alas, que se vio, y se fue. Ya. Y de ahí ya, pues, mis hijos se asustaron, todos, nos asustamos todos. Fue todo un caos. Sí. Un caos. Ya. Doña Teodora, ¿usted llegó a ver la cara, la cabeza de esta criatura? Prácticamente, yo me imaginaba que era como una águila, como un ave. Águila. ¿Un ave? Sí. Ya. Ya. ¿Era del tamaño de un ave, como un ave, o como el tamaño de un hombre? ¿De qué tamaño se le veía? Era grande, como un águila grande, porque mis hijos son unos águilas, son grandazas. Ya. Me imaginaba yo que era un águila grande, ¿no? Ya. Pero, a la hora que levantó sus alas, pues, era más grande, porque se fue, y sus patas y algunas garras. Ya. Y entonces, si es así, doña Teodora, ¿no podría ser un ave grande, o usted le vio forma de hombre? O sea, me gustaría que pueda recordar eso, doña Teodora. Yo pensaba que era un hombre, ¿por qué? Porque, de repente, era un hombre que se quería meter a robar, a hacer algo, ¿no? Pero no era, pues, no era un hombre. Ah, ok, ok, ok. Y usted lo vio volar, entonces, lo vio alejarse. Claro, sí, porque yo me gustaba arriba ya, y cuando yo hice sonar la correa en la pared, ya se asustó y se fue. Ok, ok. Doña Teodora, en su recuerdo, este ser, este hombre, que lo vieron así, con esta cabeza de ave, ¿tenía brazos y aparte las alas, o es que no tenía brazos y en lugar de brazos tenía alas? ¿Cómo lo hubiera? No, tenía sus alas, pero sus patas eran de garras. De garras. Ya. Y se fue volando como hacia dónde, ¿hacia los cerros? Al cerro. Al cerro. Al cerro, porque estaba el cerro ahí cerca de nosotros. Muy bien, doña Teodora. Y para terminar, este, ¿qué es lo que ha sentido la familia? ¿Qué pensó la familia después de que pasó eso? ¿Cómo fue su reacción? ¿Se pusieron mal? ¿Se asustaron? ¿Qué pasó, doña Teodora? ¿Por qué pasó todo esto? Mire, fue una cosa terrible, horrible, porque después ya, como yo estaba acá, subiendo mi casita, mejor agarré y me traí a mis hijos acá al Callao, y ya no volví más para allá. Una de las razones por las que usted se mudó fue esa, doña Teodora. Sí. Sí. San Juan de Luis Gancho al Callao. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, doña Teodora. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio a la familia, y yo quisiera después, para cerrar este testimonio, en la próxima secuencia, en el próximo bloque, conversar con su hijo Julio, pero ya en la próxima secuencia, ¿ok? Acompáñenos, por favor, doña Teodora, con respecto a usted, muchísimas gracias por habernos contado esta historia y regresamos con su hijo Julio en el próximo bloque, ¿ok? Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz de Perú impresionante, señores. ¿Qué les puedo decir? Ya regresamos. No estamos solos. Caja Huancayo, la caja del Perú, te da la hora. Diez y cuarenta y siete. Tenemos la forma más fácil, rápida y segura para hacer tus operaciones, a través del app móvil, caja virtual, caja vecina y tarjeta débito. Caja Huancayo, la caja del Perú. Que la alegría no se detenga. Celebra el Día del Niño con Tayloy. Desde este 4 de agosto, tú puedes llevarte uno de los 36 vales de compras en Tayloy de 200 soles cada uno para que celebres el Día del Niño con el engreído de la casa. Para ganar, envía el nombre del juguete del día que escucharás durante la programación a concursos.pe. Celebra el Día del Niño con Tayloy. Este mes del niño en Tayloy encontrarás el mejor regalo para tu pequeño. Hasta 60% de descuento en juguetes. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y en tayloy.com.pe. Tayloy, juega con tus ideas. Términos y condiciones en concursos.pe. RPP, la voz del Perú. Sucedió en 1821. Gracias a Claro y Lucho Quequesana, hoy día te canto una canción para el Perú. En el séptimo día de agosto, algunos patriotas se miraban entre sí y se preguntaban, si 16.000 personas habían acompañado la proclamación de la independencia y otros miles apoyaban en las batallas, ¿por qué existían amplios sectores de la población que aún no creían en la causa libertaria? Quizá para comprenderlo, tendríamos que recordar lo que escribió en agosto de 1821 el general Tomás Guido, íntimo amigo de San Martín y destacado integrante de la expedición libertadora. Se trataba de librar una guerra de paciencia y de economizar la sangre cuanto fuera posible. La opinión de los pueblos es la principal ventaja que tenemos en esta guerra, escribió Guido en uno de sus diarios. Y por la voluntad de los pueblos, continuaron luchando San Martín y los suyos. El Bicentenario en RPP Gracias a Claro y Lucho Quequesana, hoy día te canto un regalo al Perú por su Bicentenario. Una canción para inspirarnos a hacer realidad el Perú que todos soñamos. Escúchala en claro.pe slash Bicentenario. Mamá siempre complementó mi nutrición con Milo y el fútbol me enseñó a nunca rendirme. Soy Valentina, representé a Perú en Europa y soy imparable. Dales Milo en el desayuno y el nuevo Milo Nutri Plus en cajita en cualquier momento del día. Con hierro, vitaminas y minerales para apoyar su nutrición. Milo, nutriendo niños imparables. Nos preocupamos por tu salud. Clínica Providencia. Clínica segura libre de COVID. Atención de emergencias 24 horas. Niños, adultos, gestantes, alta cirugía, hospitalización y más de 50 especialidades. Clínica Providencia. RPP, la voz del Perú. 10 y 50. No estamos solos. Hola, hola, soy Anthony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, pasen la voz. Tenemos nuestro programa todos los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Tres horas del sábado, tres horas del domingo y quiero agradecer nuevamente a toda la audiencia a nivel nacional y también internacional porque nos describen muchísimo desde México, desde Argentina, desde Chile, desde España. Bueno, y agradecer profundamente a todas las audiencias de Colombia, agradecer a toda esa audiencia hispanoamericana que nos sigue. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros seguimos adelante con el rato de darle la mejor información e investigación sobre estos temas que yo sé, son polémicos. Estamos ya encerrando la conversación con la familia Bocanegra. Don Julio, ¿está ahí? No, todo, acá está todo. Sí, bueno, don Julio, acabamos de escucharlo en primer lugar a usted, con toda la historia, luego a su hermana Carmen, luego a su señora madre, la señora Bocanegra también, y la señora Teodora, ¿no es cierto? Y bueno, uno podría pensar, Julio, cuando escucha estos testimonios, que cuando lo cuenta una persona, dice, bueno, puede haber una confusión, era un niño, ha pasado los años, el tiempo tergiversa, el recuerdo, pero cuando escuchamos que hay otra persona, y estoy seguro que si tuviéramos también a la señora Isidora, que es la que la vio también, dice que ella todavía vive, y otros testigos, ya la cosa cambia, porque ya es un hecho, por más fantástico que sea, que han habido mucha gente que lo ha visto. Y para terminar, don Julio, yo no sabía ese dato, que acabo de enterarme, de que por este hecho, básicamente, que ustedes se mudaron de la zona al Callao, don Julio. Claro, esos son ya, fueron decisiones de mis padres, yo todavía era un niño. Claro. Pero sí, esa casa, bueno, esa zona es bien, es bastante sané, y bueno, yo siempre estuve curioso con ese tema, siempre creo que, de vez en cuando, siempre lo repetía, ha pasado 36 años. 36 años. De eso, y siempre lo recordamos, o sea, nos marcó tanto, que siempre lo recordamos, siempre nos ponemos, y todos coincidimos, cada uno cuenta, ¿no?, sus cosas, y yo, cuando ya estuve en el colegio, comparé mucho cuando escuché la historia de los hermanos Aya. Claro, 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 sí pues, los hermanos Aya. Que iban a los cerros, ¿no?, a la ventana de los cerros, y que siguió marcando, siguió marcando, y siempre teniendo esa curiosidad, y bueno, siempre escuché ese programa, me gusta mucho lo paranormal, porque realmente sí sé que existe. Ahora, para terminar, y la última pregunta, don Julio, ¿qué piensa cuando alguien dice, no, es imposible que estos seres existan, que las gárgolas existan, que los hombres AVE existan, que usted, ¿qué les podría decir? Que tienen suerte de no haber visto eso. Ah, ya. Porque, no dirían lo mismo, ¿no?, o sea, yo, no necesito que alguien me refute, porque yo sé lo que vi. Claro. Pero bueno, si lo vieran, de repente otra persona, ¿qué pasaría, no?, ¿cómo lo tomarían? Ha dicho usted una cosa muy interesante, ¿ah?, qué suerte que no lo haya visto, porque parece que eso no solamente es un recuerdo de la familia, sino marcó a la familia, bueno, tanto que obligó a que se muden, ¿no?, o sea, eso ya es bastante fuerte. Y bueno, don Julio Bocanegra, muchísimas gracias por haber intervenido en mi programa, agradecer a su hermana, doña Carmen, a doña Teodora, muchísimas gracias. Yo sé que estos temas a veces son difíciles de compartir, a veces la gente teme compartir estos temas, pero yo quiero, pues, agradecer que en familia hayan podido contar su historia a la familia peruana. Don Julio, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, doctor. Y estemos en contacto, y si vuelven a ver algo así parecido, me avisan nomás. Un fuerte abrazo, ok. Muy bien. Bien, queridos amigos, pero hay más, ¿no?, hay más testimonios, y en este momento nos comunicamos hasta ventanilla con don Luis Salazar. Don Luis, ¿qué tal?, muy buenas noches. Un gusto saludarlo y conversé con usted de nuevo. Muy bien, y bueno, un poco para recordar, hace unos meses atrás pudimos conversar con el señor Salazar, que él tuvo una experiencia también en familia con respecto a este tema. Y justamente lo hemos invitado porque nos ha comentado de que han recogido otros dos testimonios de personas en ventanilla y otros lugares y lo va a compartir con nosotros. Pero antes de eso, don Luis, un poco para recapitular, y porque de repente tenemos mucha audiencia nueva, me gustaría que usted, en resumen, pudiera contar la primera experiencia, francamente, también impactante, que nos compartió ya hace algunos meses atrás con respecto a lo que usted vio una cárgola y en ventanilla. Un poco en resumen, para los nuevos oyentes, quisiera que nos rememore ese episodio que usted vivió, don Luis. Sí, doctor, eso me pasó cuando casi a fines de los 70, 80, ahí, a principios de los 60, yo era más joven, era niño, yo tengo ahorita 49 años, y yo vivía en la casa de mi papá, es un lado que se llama Leimos, en Anabal. Ya, ¿En Anabal de Ventanilla? Sí, en Anabal de Ventanilla, yo vivía en la casa de mi papá, como era más niño, ¿no? En esa época, tenía 11 años, 12 años, por ahí. Me acuerdo bien, así, porque hace cuantos años, ¿no? Claro. Hace casi 40 años. Sí. Y yo, este, bueno, yo con mis hermanos, estuvimos a una reunión con mis padres, que ya era el cumpleaños de una amistad de mi papá, me acuerdo, unos señores o más, los batón, y ya, como a dos cuadras de la casa donde vivíamos nosotros. En esa época, en Ventanilla, no había mucha luz, los postes eran bajitos, y en Caracuay vivían, pues, dos, tres familias, porque muy poca gente quería venir a Ventanilla en ese acervo. Claro, claro. En los 70, los 80, a principios. No existían tantos asentamientos humanos, ni granulación, solamente existía la ciudad naval y la ciudad satélite, pues, ¿no? Nosotros vivíamos por el lado que daba con, al frente eran matorrales, lagunas, pantanos, en esa época, pues, ¿no? Ahora está ahí en el sitio de casa, están construidos. Ha cambiado las cosas. Sí, ha cambiado. Al frente de la casa nosotros había un lado donde, había un barrio. Bueno, el barrio era, pues, un sitio, ahí me guardaban los camiones de basura y me iba a costar, reciclaba, cosas así, pues, ¿no? Pero era el municipio, solamente habían dos camiones en la torre, ahí habían unos amigos. Y, pues, los amigos con los que yo jugaba, así, en la calle, jugábamos, siempre contaban de que se les desapareciaban la plazada de su vaca. Ellos tenían carnetitos atrás, porque eran poca gente, ellos acostumbran siempre a tener todos mis malitos atrás de su casa. Claro. Y yo me, ya como les digo, me voy a la fiesta, pero como éramos niños, aburrimos, pienso ya, más es la de las dos, ya nos aburrimos, y se está viajando en los papás, tontos a las caras personas. Y, como ibas a la iglesia, ya, hijo, vayan, pues, ¿no? Tres hermanos. Yo era el último y nos fuimos. La mano, me acuerdo, porque todo estaba oscuro, soldados eran oscuros, desolados, ¿no? ¿Quiénes iban ahí? Ustedes salieron de esta fiesta familiar en la que estaban tus padres. ¿Y quiénes eran? ¿Estaba usted, Luis, quién más estaba? y los hermanos mayores eran tres chicos ¿tú tenías cuántos años ahí, Luis? ¿cuántos? 12 años, por ahí ¿y tus hermanos? sí, por ahí, ¿cuántos años? ¿cuántos tenían tus hermanos? mis hermanos eran mayores ellos eran mayores que yo 16, ellos me llevan 5 o 6 años ya 16 años, muy bien ellos eran adolescentes, yo era niño yo me voy con con mis hermanos pues nos fuimos a la casa porque eso sí que siempre era menos técnico la gente contaba historias que se presentaban almas, que se veían ovnis incluso nosotros vivimos ovnis en varias oportunidades en el carro que hoy en día hay en ese cerrito al frente de la casa habían bastantes, antes eran matorrales así que ahora hay casas y se contaba, yo he visto un ovnis ahí, incluso cuando me fui a la playa la cosa es que doctor, nosotros cuando llegamos a la casa nos vimos, entonces mi hermano saca la llave para ver y entonces me acostó a mí un árbol de mora me acuerdo, gigante y el agua en semejada un árbol de mora, gigante si me permites Luis, vamos a hacer en estos momentos vamos a continuar con tu historia ¿no es cierto? en el próximo bloque y ahí nos vas a compartir dos cosas la primera lo que tú viviste con tus hermanos lo que tú viste con tus hermanos ahí en Betania que fue impresionante y luego estas dos nuevas historias que se han presentado en los últimos tiempos y que nos hace decir que estos en Nima siguen muy muy vigentes ¿ok? acompáñenme por favor al próximo bloque y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos RPP La Voz del Perú 11 en punto El gran resumen de la hora de RPP El Ministerio de Salud contabilizó en las últimas 24 horas 30 altas hospitalarias 21 fallecidos y 830 nuevos casos por el nuevo coronavirus En el Parque de la Exposición en el Cercado de Lima se registran largas colas que se extienden hasta la vía expresa para el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el cuarto vacunatón ¿Desde qué hora está haciendo la fila usted? Desde las 7 y 20 por lo menos Sí, las colas están lentas pero ahí vamos dos segundas dosis y otras primeras dosis ¿Y usted de qué distrito viene? Yo vengo del centro de Lima El ministro de Vivienda el 4 elote de un millón de vacunas y no han llegado ¿No? Sinofar tiene comprometido para el mes de agosto dos millones de vacunas que debería haber entregado ya el mes de julio y no los ha entregado El ministro de Educación Juan Cadillo León expresó que la prioridad de su gestión es el retorno a clases y anunció que más de 4.000 escuelas de zonas rurales han sido habilitadas para el inicio de clases semipresenciales Desde Chiclayo el ministro del Interior Juan Carrasco señaló que la renuncia de los viceministros es un proceso normal en los cambios de gobiernos Es un proceso normal que se da en todo el cambio de gobierno definitivamente ellos han puesto su carta su renuncia nosotros no hemos exigido la renuncia de nadie pero ellos han considerado renunciar ¿No? En Puno más de mil personas de 45 años a más fueron vacunadas contra la COVID-19 de Lida Chandilla Coordinadora de Inmunizaciones de la Red de Salud de Puno informó que los ciudadanos fueron inoculados con dosis de Sinopharm Hemos tenido una buena acogida de la población y esperemos que para los próximos días también que siga incrementando a diario la asistencia de nuestros pobladores de la ciudad de Puno En el ámbito internacional en Brasil el alcalde de Sao Paulo Ricardo Núñez decretó la obligatoriedad de la vacuna contra el nuevo coronavirus para todos los funcionarios de la ciudad En los deportes el atleta nacional Cristian Pacheco llegó en el puesto número 60 y marcó el cierre de la participación de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos de Tokio RPP la voz del Perú El gran resumen de la hora de RPP Tenemos información en directo con Daisy Rojas desde Tumbes adelante Buenas noches directo en directo unas 5.000 personas fueron vacunadas contra la COVID-19 tras 12 horas del inicio de la segunda vacunatón que se desarrolla en los campos deportivos de la Universidad Nacional de Tumbes informó la Dirección Regional de Salud En esta jornada se aplica la segunda dosis a las personas de 50 a 59 años pero también acuden algunas personas que no lograron vacunarse antes y aprovechan esta jornada para ser inmunizados En esta oportunidad no se registraron filas tan extensas en los exteriores de la Universidad Nacional de Tumbes Se permitió el ingreso de grupos de 240 a 360 personas Las autoridades de salud destacaron el interés de los ciudadanos para ser vacunados y reiteraron el llamado a quienes todavía no han acudido a inmunizarse para que lo hagan en las jornadas masivas Directo en Directo RPP Noticias RPP La Voz del Perú 11 y 4 No estamos solos Hola, soy Antony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Son las gárgolas más que seres imaginarios nuevos testimonios de la vida real es el tema que esta noche estamos desarrollando como ustedes saben yo estuve unas semanas en los Estados Unidos en relación de investigaciones y uno de los lugares a los que yo fui fui a la localidad de Poipersen en West Virginia donde investigué los lugares donde había ocurrido un caso extraordinario que está en los anales del misterio a nivel mundial que es el caso del Muffman o Hombre Polilla ocurrido en Poipersen en el año 1966 en el cual se han hecho películas libros hay una película muy conocida sobre el tema Muffman Metacero de la Oscuridad y de seres sanados y seres imposibles digamos de un punto de vista vamos a decir biológico sin embargo estos hechos se presentan a nivel mundial y lo que estamos comentando ahora es lo que ocurre en el Perú estamos con Luis Salazar hasta Ventanilla él tuvo una experiencia de niño prácticamente con sus dos hermanos adolescentes vio algo extraordinario y que esto de luego se ha repetido en otro en la misma localidad y también otro lugar en el Perú y que esta noche también él lo va a compartir con los testigos correspondientes bueno Luis os estabas comentando esto ocurrió hace ya unos años atrás de cierto este tú tenías unos 12 años estabas en la evolución naval en una época en la que en la final de los 80 y que se constituía la organización era estar rodeado pues de muchos muchos este digamos zonas rurales pantanos ventanilla cuando recién surgía digamos en los 70s 80s y cuentas que regresaste a tu casa saliendo de un compromiso familiar compromiso de amigos en una fiesta tú y tus dos hermanos llega a tu casa y qué es lo que pasó este Luis cuando llegamos mi hermano seca la llave para abrir la puerta y entonces se empezó a mover no había aire y no corría viento pues no entonces este veíamos que se caían las moras de un arroz y el arroz se agitaba de una forma el arroz se agitaba ya agitaba entonces nosotros volteamos pero antes pero antes de eso sentimos un olor como a fierro como óxido como un químico así muy fuerte como éramos más bien como azufre digamos como azufre así es como un olor fuerte ya y se sonaba como un bueno tenía un sonido como de un cerdo así pues ya entonces cuando llegamos a mirar qué cosa porque el arroz se movía vimos ahí este cerro este cerro era grande más de dos metros tres metros por ahí un ser musculoso tenía como como escamas así era como un ser humano era como un ser humano tenía cabeza tronco extremidades brazos piernas estaba parado tenía forma su pierna como de un ser humano pero tenía garras en los pies garras en los pies entonces nosotros a la hora de verlo pues porque vimos la cara como de una serpiente tendría así pues no entonces nosotros nos asustamos gritamos la cara como de un reptil digamos sí efectivamente doctora pero con cuerpo de hombre sí y entonces a la hora tenía alas tenía alas este Luis ahí justo mire cuando nosotros gritamos el cerco como que se atalto y abre las manos porque tenía como las manos cerradas y abre las manos y ahí nos dimos cuenta de tener alas como de murciélago como de murciélago entonces se eleva se eleva nos quedamos nosotros empezamos a correr a regresar y dejamos la puerta abierta y vimos que el cerco por el aire pasó por arriba en las cabezas de nosotros se pasaba se fue yendo agitando sus alas nosotros gritando pues asustados eso fue algo sorprendente nos dejó sorprendente cuando le contamos a la gente decían que habíamos disparidad claro porque digamos si uno uno lo piensa desde una visión vamos a decir judeo-cristiana o cristiana simplemente uno podría decir bueno un hombre como un hombre musculoso con alas de murciélago garras en las manos en las piernas y encima huele a azufre uno podría decir que bueno ha tenido pues una una visión demoníaca ¿no? es que o algo por el estilo no sé mi mamá hoy en día mi mamá falleció ya hace más de un año mi mamá un día en la casa que ahora vivo yo mi mamá al frente de mi casa hay un parque mi mamá un día dice que ella abre la ventana que era como la hora de la mañana porque escuchaba que los perros largaban y mi mamá dice hijo yo abrí la ventana y yo fui al frente del parque y vi caminando un ser un ser me dice porque ya no me dijo ni un malo y un ser que parecía un lagarto con una cola mi mamá se asustó porque yo estaba que dormía y mi mamá gritó yo madre ¿qué ha pasado? mi hijo esto es una cosa rara yo me acerqué pero ya no vi nada pero la vida mi mamá espantada es asustada espantada eso por el parque también en la versión naval digamos sí acá en el naval hay cosas muchas cosas raras la vez pasada también como le conté así dice que que me compartas porque hace poco me dice que hubo avistamientos de cosas parecidas y yo me lo meto que quisiera que me comparta esas dos experiencias por favor mi amigo y mi amigo empezó a gritar y entonces yo salí sí como yo vivo en el segundo piso en la casa si yo abro la ventana y digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero yo volteo mira y cuando yo volteo se ve como la última parte como de una se ve una sombra una silueta gigante como unos 20 30 metros de altura pues ya ya me anulando he visto dos seres gigantes me dice como un reptiles así me dice como ¿cómo se llama este? bueno es lo que me dijo que le ha visto así ya que él estaba asustado asustado pues porque eran como la venía de trabajar ¿cuándo ha sido eso? ¿cuándo ha sido eso Luis? eso ha sido hace cuánto uno a ver dos meses atrás dos meses atrás Luis hay dos seres viejos dos seres que se iban para abajo me dice yo cuando salí yo efectivamente pero se ve así en la oscuridad pues ¿no? claro como un reflejo algo así y se vino una silueta que bueno no le podía pero eso es lo único que yo vi ahora eso eso ha pasado hace un mes y medio a dos meses por ahí ya me he asustado pues porque mi amigo trabaja en una empresa bueno una empresa y él viene a veces viene como no va a su casa se le hace más cerca venir aquí a mi casa y se viene me toca la puerta y descansa acá y entonces me quedé sorprendido ese es uno ahora el año pasado el hijo de mi novia me estuvo contando cuando él tenía 14 años él tiene 18 ya 14 13 años él fue a comprar él vivía en Bellavista vivía en Bellavista ¿en qué organización? San José ah San José yo lo conozco yo he vivido ahí yo he vivido 3 años en la organización San José Bellavista Callao ya ok ¿qué pasó? él me contó me dice Luis yo él también ha hecho muchas cosas porque yo le he contado yo creo porque yo he visto doctor he visto yo no me lo han contado yo he visto claro era un niño pero yo me quedé sorprendido y ese no me recuerdo hasta el día de hoy porque me quedó grabado y me acuerdo exactamente y a raíz de ese día me marcó porque me puse a investigar sobre estos temas y la cosa es que el muchacho me cuenta dice que se fue a comprar algo así me estuvo contando de que él estaba y no se comprar y que cuando voltea en el cielo si yo he visto un ser como que un animal con alas y con cola así me dice animal con alas y con cola ya con cola y tenía era como un animal me dice cuatro patas y empezamos y eso es uno y los mitos y leyendas que dicen porque son los grifos ¿no? ah una especie de grifo ya ok no una cosa pequeña sino una cosa que me hizo y cuando ya se usó la que llamada de tres cuatro metros así me estuve contando como es su mamá ¿no? entonces es entendido cuántas cosas ahora recuerden que le mandé unas fotos de una roca que tiene hueco sí porque eso tiene que ver mucho pero antes de ir es un poco para ilustración de nuestros oyentes los grifos o hipogrifos son seres mitológicos ¿no? por ejemplo en la mitología griega se habla de estos seres que son mezcla de animales cuerpo de león de acuerdo a la mitología griega pues bueno cuerpo de león cola de como si fuera una serpiente cabeza de de águila alas como de águila también o sea un hipogrifo un grifo ¿no? lógicamente son seres mitológicos seres legendarios seres supuestamente que surgieron del imaginario colectivo del peloponeso estamos hablando siglo V a.C. la era de Pericles qué sé yo ¿no? ese es eso pero que te voy a contar de que contemporáneamente y no solamente el relato que tú nos estás contando este joven que lo que vio en la evolución de San José en Bellavista sino esto viene ya a nivel mundial ocurre este tipo de fenómenos de haber visto pues algo así como un ser de cuatro patos cuadrúpedos con alas es un grifo o sea ¿qué hace en Bellavista Callao un ser de la mitología griega? pero bueno eso tiene que ver con tanta cosa que luego contaré un ataque de arpías que también presentan la mitología griega seres alados con cabeza de esa mujer que atacaron que atacaron nada más y nada menos que un destacamento militar del ejército peruano el destacamento Cabo Pantoja que queda en el límite entre Perú y Colombia y hay testigos al respecto o sea este entonces yo creo que hay que tener una mente abierta para poder recibir esta información y justamente sobre eso tratando de hallar una explicación a esto por qué en Ventanilla y también otro sitio pero por qué también en Ventanilla tú me hablabas de que hay una zona muy interesante en Ventanilla que es casi desconocida cuéntanos de eso por favor desde el año 72 ya desde el año 72 vivo en Ventanilla casi toda mi vida y desde el año yo me he ido a la playa y en la playa ahora han tapado muchos harían bastantes cuevas ahora un proliferar los asentamientos humanos ahora Luis si me permites si me permites este vamos a hablar de en el siguiente bloque de este tema porque me parece interesante es una zona desconocida que podría ser de repente tratando de hallar una causa la razón de lo que está pasando en Ventanilla que es como hay una puerta dimensional vamos a hablar de Luis si me permites en el próximo bloque de esto así que invitamos a que nos sigan queridos amigos porque esto nos da una cosa muy novedosa muy novedosa que vamos a revelar en el próximo bloque ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya retornamos con esta gripe no alabó mañana tranqui manda la gripe a dormir y despierta como nuevo como si fuera fácil es fácil toma Vic Vitapirena Forte el poder de Vic en un té tú sí adiós síntomas y mañana somos Vic E00947 no usar en embarazo lactancia a menores de 12 años puede causar daño hepático y renal no exceder la dosis diaria de 4 gramos de paracetamol evite el consumo de alcohol de la tesús tú puedes ganar uno de los 21 relojes smart que RPP tiene para ti para participar presta mucha atención escucha nuestra programación y envía a ganaconrpp.be el código del día además si descargas nuestra app audio player recibirás una notificación con el código que escuchaste los ganadores serán anunciados de lunes a domingo en la rotativa del aire desde las 8 de la noche términos y condiciones en ganaconrpp.be promoción válida a nivel nacional ¿Qué es un audiolibro? una técnica para convertir historias de papel en relatos para el oído ven a la escuela de locución Taller ¿Quién libertó al Perú? como un gorrión herido de repente paróse el niño audiolibros un nuevo taller de la escuela de locución Taller palabra que convence teléfono y whatsapp 960 817 036 En la clínica Chorrillos atendemos emergencias y cirugías las 24 horas del día ofrecemos hospitalización laboratorio clínico imágenes y diagnóstico ubícanos en Defensores del Morro 1201 citas al 717 5726 visita clínica Chorrillos punto PE RPP la voz del Perú 11 y 18 no estamos solos no estamos solos hola soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú un sábado de terror son las gárgolas más que seres imaginarios es el tema que esta noche estamos tratando que hemos escuchado en los bloques anteriores del impresionante testimonio de la familia Bocanegra ¿no es cierto? varios miembros de ella contaron simplemente lo que vieron ahora estamos en línea con Luis Salazar que nos está contando acerca de recordando estos temas de avistamiento de extraños seres en Ventanilla en El Callao también en Bellavista y Luis queríamos conversar acerca de algo que tú me comentaste de la preproducción acerca de un lugar en Ventanilla muy extraño ¿no es cierto? más que todo en las playas de Ventanilla cuéntanos por favor de esto hay un lado cuando uno va a entrar a la playa de Ventanilla que son la playa Costa Azul hoy en día dicen la playa de Costa Azul antes de que sean playa Ventanilla nada más uno entra y se va para la mano izquierda en la mano izquierda están las cuevas de los piratas por eso le pusieron ventanilla porque se veían lejos del mar los piratas antiguamente se veían como ventanitas pues le dirán cuevas ventanas ventanillas ¿cuántas de eso ventanillas? las cuevas esas cuevas y bueno esas cuevas muchas personas yo tengo conocimiento porque he vivido todo mi vida acá se habían entrado se habían desaparecido como que ni más podieron salir gente que desaparecía si que las personas habían desaparecido muchachos sobre todo los pescadores cuentan también muchas historias sobre esos temas que muchachos hace poco me acuerdo que en el año a ver creo que a ver una vez en el 2000 si en el 2000 un muchacho fue con su novia pues los muchachos suelen ir ahí a caminar en tipos de amigos ¿no? y a mirar a conocer en muchas oportunidades yo he escuchado que hay muchos niños niños y niñas han muerto ahí que no se sabe por qué entonces siempre ha quedado así ¿no? en el aire ese tipo de cosas porque no tienen explicación pues ¿no? la cosa que esa es una entrada porque como ventanilla está en el río Chión en la frontera de la región pasando la pantilla hay otra entrada por un asentamiento que se llama este Héctor Raúl ¿ya? ya entonces por ese usted entra por ese asentamiento y va a la playa y dobla la mano derecha y se va para atrás de la pantilla la refinería de la pantilla la cosa es que por ahí también hay varias cuevas ese es el otro lado entonces en varias cuevas yo he ido una vez ahí porque me iba a pensar con mis amigos yo le mandí una foto de una piedra hay muchas piedras hay una piedra que le llaman las piedras brujas ¿cómo es esto de las piedras brujas Luis? las piedras brujas dicen que son piedras antiguas y que bueno no sé quién las ha dado porque yo le mandí una foto y usted ve son orificios tienen esas rocas tallados parece tallados pero es algo sorprendente porque la naturaleza no le va a hacer así un orificio exacto no no eso es por la erosión esto no es el viento ni el agua no son huecos perfectos digamos sí entonces ¿qué cosa es? están en los acantilados una de las historias que me comentó un amigo mío un amigo mío que es muchacho que siempre va ahí porque ahí va a pescar dice que ellos encontraron un perrito entonces se van con un animalito a pescar por ahí pues bueno lo llevaron entonces dice que el perrito subió al acantilado entre las piedras se subió y el perrito empezó a mirar el mar ellos estaban así como en la orilla y lo empezaron a llamar al animalito y dice que el animalito no les hacía caso ellos se empezaron sintieron una sensación extraña algo raro así dice entonces el perrito solito miró al mar y se tiró se tiró se suicidó el animalito se suicidó ellos fueron corriendo ahí caen en las piedras el mar pues el animalito se mata solito e incluso también doctor hay unas cuevas que hay muchos pedazos de pita colgados hay unas cuevas hay grandes cuevas hay pedazos de pita y los pescadores dicen no se acerquen porque esas cuevas hayan hecho sacrificios magia negra brujería o algo así rituales y que antiguamente harían cabezas cabezas extrañas los policías se los llevaron porque no sabían de qué cosa era y eso debe tener cuantos años si hay si lo que tú me estás contando me viene a colación hay un lugar no recuerdo en estos momentos me parece que es en Europa del Este donde ocurre un fenómeno espantoso es un lugar en donde es un puente donde pasan los perros y por razones que no se no se conocen me parece que es Europa del Este voy a confirmar este los perros se lanzan al vacío se lanzan al vacío y se suicidan perros bueno en general perros no sé si hay otro tipo de animales y hasta ahora es un no sé si hay explicación entonces lo que tú me estás contando o sea de qué naturaleza es lo que pasa ahí que hace que los animales que pueden ver lo que nosotros no vemos quieran suicidarse o o interpretamos eso ahora ahora Luis hay que entender que esto es una zona toda esta zona es una zona muy extraña partiendo por ejemplo desde la zona de Pasamayo y Chancay en donde es una zona caliente del fenómeno hay gente que ha visto entrar y salir constantemente naves uno pregunta a los camioneros que pasan por Pasamayo y pregúntenle lo que ven ellos en las noches frente al mar esa zona la zona de la Pampilla donde se habla que en los 70 que hay un ovni hay toda una investigación que estamos realizando al respecto lo que ocurre ya en ventanilla con esto de la piedra bruja los perros que se tiran al mar avistamiento de grifos seres voladores gárgolas o sea es una locura y claro uno como está embebido en tantos problemas nacionales no ve esta realidad este ángulo de la realidad pero me parece muy interesante lo que tú estás contando Luis francamente interesante bueno cuando yo era más joven yo tendría pues cuatro 17 18 años yo con un grupo de amigos que éramos el 20 era más sano pues no había ahora da miedo hay muchas delincuencias pero yo me iba con mis grupos de amigos y nos íbamos a pescar y acampábamos en la playa hacíamos vigilias cuando nosotros íbamos lleno de cuervo y yo con muchos años que tenía una edad y cuántos jóvenes han hecho lo mismo que yo he hecho en la playa de ventanilla yo he visto doctor como bolas de fuego que son donde se ve así entre en el mar y está a lo lejos de que como que salen bolas de fuego cosas bolas de fuego cosas muy raras que se ven como como reflectores así salen y se meten también en el yo he visto cuando yo iba a pernotar ahí pues pescar con mis amigos cuando era muchacho muchas cosas raras y muchas historias muy 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 raras de personas que son mayores que yo bueno algunos han fallecido pero hay cosas bien pero bien raras doctor bien raras muy bien Luis bueno bueno quiero agradecerte profundamente tus testimonios tus testimonios tu presencia aquí reiterarte como te dije la preproducción que estoy empezando nuevamente ir a ventanilla seguir con las investigaciones estuve ya allá estuve en tu casa me presentaste mucha gente a representantes de la municipalidad de ventanilla como no que con lo cual les conversé funcionarios municipales que me corroboraron muchas de las historias que tú tenías y como no seguir con la historia esta que hemos empezado a investigar de la caída del ovni en la década que es francamente impresionante Luis muchísimas gracias por haber participado en mi programa estimado Luis gracias un gusto conversar con usted cuando guste estamos para compartir las historias claro que sí pronto estaré por allá retornando a las investigaciones muy bien queridos amigos ahora en estos momentos quiero en esta parte del programa quiero saludar y seguir saludando a mis queridos amigos que me escuchan en las diferentes regiones del Perú saludar en estos momentos a Piura ¿no es cierto? un saludo para todos los amigos de Piura que me escuchan en el 103.3 FM 103.3 FM un saludo a mis queridos amigos piuranos en los cuales siempre los hay investigaciones por allá muy bien y ahora nos trasladamos hasta otra localidad en el norte del Perú Bagua Bagua en el 96.3 FM 96.3 FM un saludo a todos los amigos de Bagua que sabemos que nuestra sintonía es bastante grande por allá tenemos muchas llamadas de Bagua y luego de esto saludar nos vamos hacia la zona del Cusco saludar a Quillabamba Quillabamba en el 89.1 FM 89.1 FM a todos los amigos Quillabambinos un fuerte abrazo también tenemos muchas llamadas de Quillabamba sobre todo del tema del fenómeno ovni muy bien ajá ahí estamos con la música alegrando estas horas de la noche un poco para tranquilizarnos de tanta agitación política y concentrarlos también como no en otros temas que también son de suyo interesantes bueno muy bien en este momento vamos a invitar a nuestros amables oyentes a nivel nacional e internacional que nos llamen ¿no es cierto? vamos a reabrir las llamadas para sus tan interesantes encuentros con lo desconocido llámenos al 0122 4100 0121 212 4100 0122 7165 0122 0127165 y ya está en la línea gratuita para provincias 0800 13 140 0800 13 140 reiterarle que tenemos un whatsapp ¿no es cierto? al 971 416 862 971 416 862 y también inscribirnos al inbox del programa en el facebook en el programa no estamos solos rpp no estamos solos rpp y bueno quiero también recordarles que al final del programa queremos invitarlos a tres conferencias show que estamos organizando que se llaman expedientes del misterio con Anthony Choi expedientes del misterio con Anthony Choi estas son tres diferentes temáticas que tenemos por ustedes todos los miércoles miércoles 11 miércoles 18 miércoles 24 de este mes a partir de la noche son shows virtuales y ya están las entradas a la venta en entradasya.com vamos a revelar muchos casos muchos entretelones de mucha información que tenemos con referente al fenómeno óvnir o paranormal las entradas están a la venta en entradasya.com en este momento vamos a saludar y ya tenemos una primera llamada desde Arequipa con Briani hola Briani ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches hola Briani mira te pido un gran favor quiero que te quedes conmigo vamos a conversar contigo ya en extenso en el próximo bloque ¿ok Briani? acompáñame por favor y seguimos muy bien seguimos aquí en el próximo bloque con la historia de Briani desde Arequipa en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos RPP La Voz del Perú Bienaventurados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Muchas veces necesitamos escuchar las palabras justas para encontrar un camino de luz de esperanza Escucha Domingo es Fiesta con Carlos González y el padre Gerardo Aste todos los domingos desde las 10 de la mañana porque la palabra de Dios siempre es una buena noticia en RPP RPP La Voz del Perú Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia hasta ahora Nuevo Pantene Multivitaminas Su fórmula con aminoácidos óleo de argán y provitaminas nutre profundamente para un pelo largo y fuerte hasta las puntas Ahora también encuentra tu Shampoo Pantene en Super Sachetón a solo un sol 30 Precio sugerido un sol 30 NSOC 4308-19p NSOC 42657-19p Haz crecer tu dinero en Mi Banco Abre hoy tu depósito a plazo fijo con una supertasa de hasta 4% en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional TREA 4% Aplica para aperturas desde 50.001 soles a plazos de 361 días a más y TREA 3.8% para aperturas desde 350 soles a plazos de 361 días a más Vigencia del 7 de julio 2021 al 15 de agosto 2021 Más información en www.mibanco.com.pe RPP La Voz del Perú 11 y 31 Los titulares de RPP En el parque de la exposición del cercado de Lima se registran largas colas que se extienden hasta la vía expresa para el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la cuarta vacunatón El decano del Colegio de Periodistas de Lima Ricardo Burgos señaló que su institución ha emitido dos comunicaciones para expresar su preocupación por la política informativa del gobierno de Pedro Castillo El Ministerio de Defensa dispuso el envío de dos helicópteros con equipos para el transporte de agua para atender los incendios registrados en la región Cusco El Centro de Emergencia regional de Cusco confirmó que un promedio de 2.000 hectáreas de terreno fueron afectados durante el incendio forestal registrado en los distritos de la provincia de Quispicanchi En la región Tumbes 5.000 personas fueron vacunadas contra la COVID-19 tras 12 horas del inicio de la segunda vacunatón en los campos de la Universidad Nacional de Tumbes informó la Dirección Regional de Salud La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la detección de 96 nuevos casos positivos de la COVID-19 de los cuales 81 se produjeron por contagio local La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos logró su séptima medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio La cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus en el Perú es de 196.873 según la última actualización presentada por el Ministerio de Salud RPP La Voz del Perú Los titulares de RPP RPP La Voz del Perú Después de un almuerzo en enchifa tu ropa puede traer esos olores que se tengan Pero tranquilo usa Downy en todas tus lavadas y disfruta de su fresco aroma que evita momentos incómodos Prueba el suavizante Downy a solo un sol Precio sugerido al público NSOH 05450-16CO RPP La Voz del Perú 11 y 34 11 y 34 No estamos solos Hola Soy Antoni Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Esta noche Quienes amigos estamos tratando el tema este de las gárgulas más que seres imaginarios Yo francamente amigos cada semana me quedo impresionado de las historias de nuestros oyentes y como no también de lo que investigamos recorriendo todo el Perú y ahora parte también del extranjero y nos sorprendemos de lo complejo que es la realidad o sea de cosas que uno dice no existen y luego uno dice hay un grado de realidad en todo esto Bueno en fin estamos con Briani de Arequipa Hola Briani ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Hola Briani una consulta una curiosidad ¿Cuántos años tienes? 13 años Ah muy bien ya decía por la voz de Tierra que era muy joven Bueno Briani cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué historia tiene para nosotros desde Arequipa Briani? Bueno para decir esto esta historia ocurrió en el colegio en el que ella estaba Ok cuando yo tenía 6 años Ah 6 añitos muy bien ¿Qué pasó? Sí estaba en primer grado y bueno en mi clase yo había terminado mis actividades que la misa había dejado en el libro había terminado más antes que todos mis compañeros y tenía ganas de ir al baño entonces le pedí la promesa a la profesora el profesor me dijo ok corre tus actividades están bien puedes ir al baño yo fui y bueno estuve ahí ya estaba a punto de salirme y cuando tres compañeras más llegaron de mi salón entonces me dijeron espérate un rato vamos unas cuatro juntas mejor al salón y no sé por qué accedí yo entonces le dije pero apúrense rápido porque yo soy la primera y tengo que llegar ¿no? me dijo ya ya bueno ellas se fueron al baño yo esperé afuera y una de mis compañeras se demoró un poco en salir del baño y empezamos a jugar de bromas ¿no? acaso te has trancado en el baño te vas a pasar así como en las bromas ¿no? y mi compañera decía no molesten ya ahorita yo salgo entonces fuimos afuera a lavarnos las manos y cuando volvimos ya dijimos ya apúrate porque no se nos está haciendo tal la persona nos va a gritar entonces después sonó como que alguien tocaba la puerta desde los cubículos de adentro ¿ya? y yo le dije oye ya deja de hacer esas bromas pesadas ¿no? no es tristeza claro entonces me dijo oye yo no he tocado la puerta para nada entonces yo dije ya 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 bueno si no lo has hecho tú puedes darse el viento o algo así claro salió ella y cuando ya no o sea no había nadie en los baños estábamos solamente las cuatro solas sí volvió a sonar la puerta del baño pero sonó en el cubículo de al medio y para la resa de mí sí ese cubículo estaba cerrado la señora que se encargaba de limpiar los baños lo mantenía cerrado con candado y por adentro pero sonó como que como que alguien tocaba alguien tocaba la puerta pero sonó fuerte sonó fuerte entonces yo me hice la valiente y dije tal vez se va a hacer el viento o algo entonces como la puerta estaba un poco elevada y se podía meter la cabeza ahí yo me agaché metí la cabeza ahí para ver si había alguien había algún bromista que se había saltado el baño ya para hacer esta broma y no había nadie no había nadie bueno como tú que tuviste esa iniciativa de mirar para dentro del baño a ver si había alguien no había nadie bueno ¿qué pasó? ya yo ya me asusté y dije vámonos 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 y salimos corriendo para la clase y después yo me puse a pensar siempre he sido de creer en fantasmas y en armas en pena y dije a ver voy a encontrar una lógica lo que está pasando puede haber sido el viento así es y después me puse a pensar después me puse a pensar en las ventanas no hay ventanas abiertas no hay así como que el aire que pase y tan fuerte para golpear así la puerta y dije puede haber sido una chica que se ha quedado para hacernos esa broma pero después dije o sea ¿cómo tendría esa probabilidad de que nosotros íbamos a ir y íbamos a caer en su broma justo en su broma y si le hubiéramos le hubiéramos podido ver si hubiera saltado por los muros del baño que en ese entonces no tenía rejas ahora sí tiene entonces o sea lo hubiéramos podido ver si inexplicable o sea esos golpes en la puerta se puede saber de qué colegio fue que pasó esto se puede saber o en el colegio salvez gonzaga circa es un colegio católico y siempre ha ocurrido cosas narradas ahí o sea no ha sido la primera vez que me ha pasado esto ya cuando estaba en sexto grado ocurrió algo similar al lado de este baño ahora hicieron juegos recreativos para iniciar y había un pequeño muro con cemento y unas rejas y un día estoy bajando de mi salón para para ir al kiosco para comprar algunas para comprar comida agua y entonces bajé ajá y noté que había un pequeño bulto de personas ahí en el baño asomándose ya entonces yo me subí por ese murito también entre las rejas y fui a ver y le pregunté a una niña que estaba delante y le dije ¿qué está pasando? me dijo oye hemos visto algo negro como un cuerno que estaba saliendo del cubículo o sea en el cubículo del medio en el que estaba cerrado siempre y yo dije ¿qué? no o sea yo no le creí porque no veía nada ajá entonces si estás bromeando estás me estás cuenteando entonces este me dijo mira 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 ahí está ahí está y cuando yo voy a ver asomarme efectivamente si estaba ¿qué se veía? yo me asusté y yo me bajé ¿qué se veía? yo me bajé era como una forma de un cuerno negro o sea como una sombra pero muy oscura que salía del baño y después como que se desapareció ajá y eso lo veían todas las alumnas que alucina ya lo vimos todo ya fue algo grupal y le contamos a los profesores ¿no? hay profesores que son ahí nuevos ahí y no te creen claro a pesar de que fue un grupo y dices ay voy a hacer un invento suyo y no nos creen pero hay profesores que son más antiguos ajá y que nos creen pero no nos van o sea tienen una cara de que no te voy a decir nada de lo que pasó ahí y una de mis compañeras me contó que hace tiempo más o menos cuando antes de que yo en ese colegio hace mucho tiempo una chica se suicidó en ese cubículo ¿por qué? ¿por qué se quiere preguntar? ¿por qué ese cubículo lo tenían cerrado? ¿por qué? es lo que no se explica hasta ahora claro con Sergis siempre lo mantenían cerrado no se sabe y lo mantienen cerrado para que hubiera problemas claro y lo mantienen cerrado justo hacia el baño y justo hacia el baño donde ocurren fenómenos ¿no? o sea lo es cerrado ahora yo quería decirte que hay hay toda una ¿qué te puedo decir? una relación de historias de colegios y cosas que ocurren en los baños del colegio siempre hemos tenido a lo largo de los años historias de ese tipo aún más hasta donde yo sé allá en Arequipa hay una leyenda hay una historia creo que no sé le hablan de la o la Mónica o la Verónica algo así y también de que ocurrió un hecho en un colegio de Arequipa en el baño y también acá en otro modo una de las historias más impresionantes que yo recibí en estos años que tengo haciendo radio es la historia de la mujer X un personaje que se veía una mujer como verde que tenía una gran cicatriz en el rostro en forma de X y que siempre la veían en el baño de un colegio en San Juan del Urigancho así que lo que tú me cuentas Briani bueno no es algo nuevo simple y algo extraño en los colegios en los baños de los colegios bueno un fuerte abrazo mi querida Briani no es el único lugar no es el único lugar en el cual han pasado cosas raras ya seguramente en el segundo piso hay un salón así como que es ya antiguo y también pasan cosas raras como que después unas chicas de secundaria siempre guardan ahí sus cosas y como que a los días de dejarlo lo encuentran desparramado todo no lo encuentran en su sitio incluso a la profesora se le han perdido cosas si muy bien Briani oye muchas gracias gracias por llamarnos saludame a todos tus compañeros compañeros no es cierto nosotros tenemos este programa hecho para los jóvenes también y bueno inculcarle la curiosidad por estos fenómenos y también como no por la ciencia y por la tecnología un fuerte abrazo mi querida Briani y espero pues que esos vuelvan nuevamente las clases sean presenciales poco a poco y vuelvan con los profesores vuelvan con los recreos vuelvan con la con esto que es insustituible que es la educación presencial un reencuentro con todo con los amigos y como no también con los fantasmitos un fuerte abrazo mi querida Briani muy bien tenemos otra llamada estamos con Víctor de Surquillo hola Víctor que tal muy buenas noches doctor Antonio muy buenas noches como está usted yo siempre yo también soy amigo de su programa desde hace tiempo muy bien Víctor te voy a pedir un gran favor estimado Víctor para escuchar toda tu historia completa vamos a irnos al próximo al próximo bloque que es el bloque final del programa de hoy día sábado que es un programa espectacular para que nos cuentes con lujo y detalles lo que te ha pasado ¿te parece Víctor? ok muy bien vamos a hacer este instrumento ya regresamos aquí y no estamos solo a través de RPP La Voz del Perú ya retornamos No estamos solos RPP La Voz del Perú Un día como hoy 7 de agosto 1919 En París el aviador francés Joseph Godefroy atraviesa el Arco del Triunfo en avión causando conmoción y pánico entre los transeúntes 1924 Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fundan el Club Universitario de Deportes 1947 La balsa de madera llamada Contiki completa un viaje de 101 días desde el Callao hasta la Polinesia con el que su capitán el antropólogo noruego Thor Heyerdahl quería demostrar que las culturas prehispánicas habían realizado un viaje similar y que los hombres de Polinesia descendían de los americanos 1974 El francés Philippe Petit camina por 45 minutos sobre un cable de metal entre las torres gemelas en Nueva York Luego de su aventura Petit es arrestado y condenado a hacer una presentación en el Central Park 7 de agosto un día como hoy Gracias a Universidad Continental estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país UN Lab Laboratorio Clínico y de Biología Molecular certificado por Minsa e INS para realizar pruebas COVID UN Lab cuenta con 40 años de experiencia brindando resultados precisos confiables y de calidad UN Lab brinda servicio a domicilio y resultados en línea ingresa a www.unlab.com Sigue los hechos que hacen noticia por RPP El pleno del Congreso elimina la tensión vitalicia para expresidentes de la República La institución educativa Guargua está a 10 horas de la ciudad de Arequipa Es el primer colegio en el país en volver a las clases sin y presenciales En Lima en los 89.7 FM y Canal 10 y 710 de Movistar TV RPP La Voz del Perú RPP La Voz del Perú 11 y 48 No estamos solos Hola, muy buenas noches soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Bueno, queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa estas tres horas francamente no sé si a ustedes queridos amigos que me escuchan a nivel nacional se nos ha ido rapidísimo cuando hay este este enganche que hay con las historias con el misterio no sé si a ustedes les pasa amigos que me escuchan a nivel nacional yo la verdad con gusto haría programa hasta las seis de la mañana no lo puedo lógicamente no quiero no quiero interferir con los horarios de la radio pero es tan es tan a mí me pasa eso tan gratificante escuchar sus historias que ustedes te van a bien compartirla con nosotros que la verdad es inacabable el gusto el placer de compartir juntos el misterio así que muchas gracias amigos por la sintonía que sabemos tenemos a nivel nacional con ustedes y bueno en fin hay que aprovechar cada minuto de que no se nos vaya esta última parte del programa este día sábado estamos con Víctor desde Surquillo Víctor ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente acá buenas noches nuevamente doctor Choi de acá de Surquillo Víctor Antonio muy bien cuéntanos por favor se trata de un caso de un caso que ha sucedido en San Miguel de Cajamarca de que una tía mía le contó le contó a mi papá de era así muy virtuosa pues y a mi papá le contó de de un hombre un hombre que que se había obsesionado de de una muchacha pues y entonces y que no la había vuelto a ver más ya creo que se sentía enamorado así y ya y habló y habló este hombre habló con un sacerdote le dijo que se sentía todo penoso triste por lo que ya no la veía a la muchacha pues y entonces el sacerdote le aconsejó le dijo bueno eso eso si no eso ha sido cosa ya fue del destino si usted si usted no la volvió a ver más esto es el destino y entonces ese hombre como se sentía muy obsesionado fue por un campo de ahí de San Miguel de Cajamarca y que de repente la vio a la muchacha así de buena presencia y entonces ella le dijo acá estoy yo ya que tanto piensas en mí y entonces la muchacha le dijo le dijo al hombre entonces primero se trata de ir camina retrocediendo retrocediendo y el hombre que iba retrocediendo retrocediendo de repente volvió y le sorprende que abajo había un río caudaloso torrentoso torrentoso de corriente y entonces y el hombre que se asustó de lo que le sorprendió eso pues por cuidarse de ese peligro que casi se cae el río ahí mismo a lo que voltea no la vio la muchacha había desaparecido y había sido había sido el demonio el demonio que había tomado la forma de la muchacha que se había transformado en ella y ahí el hombre comprendió como que se quedó sorprendido se traumó ahí y no volvió a pensar más en la muchacha porque el hombre se dio cuenta que había sido había sido un espíritu maldito que había tomado la forma de la chifa de una presencia y ahí se quedó todo traumado ajustado y no volvió no volvió a pensar más esas son las pasiones las pasiones son malas y ahí se quedó y el hombre no volvió de miedo no volvió a pensar más en la chica ahí ya se le quitó toda la obsesión por la chica al caer y eso sí pues o sea Víctor lo que tú dices es muy muy interesante el tema de las obsesiones y el amor a veces hay personas a todos nos ha pasado alguna ocasión en nuestras vidas que nos hemos enamorado de alguien o a veces hasta ha llegado al punto de la obsesión ¿no es cierto? y yo siempre he pensado que las cosas son o no son yo cuando era muchacho es una confesión así rapidita cuando era un jovenzuelo un adolescente me enamoré de una chica de mi barrio y yo la cortejaba y la chica pues no me hacía caso yo insistía y la chica tuvo una frase que se me ha quedado grabada hasta ahora y tiene mucho con el tema del destino quizás o qué sé yo me dijo esta frase lo que no nace no crece y eso fue automáticamente para que se dejara de cortejar a esta chica y eso sí pasa así es la vida así es el amor uno tiene que saber que hay cosas que son para nosotros hay cosas que no son para nosotros hay cosas que uno claro uno debe a veces luchar por la felicidad y por todo eso pero yo creo que en la vida hay como dos grandes corrientes uno es lo que puede ser nuestra voluntad el libre albedrillo lo que necesitemos es forzarnos siempre por ser felices y otra cosa que es algo así como el destino algo así como lo que nos tiene deparado para nosotros yo siempre pienso Víctor que siempre es para todo para bien que todo siempre va a ser para lo mejor para nosotros porque a veces no entendemos cuando algo cuando sufrimos algún rechazo y que hay detrás de cada rechazo o de cada derrota o de que nos pase en la vida hay detrás una enseñanza y algo que nos debe estimular a seguir adelante y ver lo mejor para nosotros y no encimismarnos y encapricharnos y a veces encerrarnos en cosas que a veces nos llevan a algo bueno y a veces no nos dejan avanzar inclusive muy bien Víctor muchísimas gracias igual manera doctor Choi muchas gracias y lo felicito también mucho por su programa yo soy de hace tiempo también un hincha de usted un fuerte abrazo mi querido Víctor un fuerte abrazo gracias bien queridos amigos ya nos vamos despidiendo quiero reiterarles la invitación ¿no es cierto? a mis tres conferencias expedientes del misterio con Anthony Choi miércoles 11 miércoles 18 y miércoles 25 a partir de las 9 de la noche es un show virtuales la entrada está en la venta en entradaya.com y toda la información en mi facebook personal Perú Misterio Perú Misterio todo junto al cual ya hemos pasado los 100.000 seguidores muchísimas gracias toda la información de esto está en entradaya.com y en mi facebook Perú Misterio Perú Misterio todo junto muy bien quiero agradecer también la llamada de Briani y de Arequipa una niña de 13 años y recordar que tenemos un gran público joven ¿no? niños jóvenes que nos siguen y a todos quiero agradecerles justamente con y agradecer también a a dar la bienvenida a mi nuevo productor César Maldonado César un fuerte abrazo bienvenido aquí a No Estamos Solos y también saludar a mi productora Carolina Ruiz que está con unas merecidas vacaciones Carolina un fuerte abrazo saben lo mucho que te queremos aquí en el equipo de No Estamos Solos y de RPP así que y decirles a todo este grupo de chicos y niños y niñas y jóvenes que nos siguen como no traernos también porque les gustan mucho pues los temas de misterio del tema de terror y decirles el programa que tenemos el día de mañana tenemos un programa muy pero muy interesante pasa la voz a todo el mundo este programa que estamos preparando para el día de mañana surge a partir de que me di cuenta a partir de la más de 17 mil llamadas que hemos tenido en esto ya 13 años que estamos en el aire en esta primera parte que estuvimos en viaje a otra dimensión de Radio Capital ¿no es cierto? que es un programa que está vuelto un programa de culto y ahora estamos en no estamos solos en RPP a nivel nacional internacional que daban unas constantes con respecto a hechos que ocurrían en los hogares que habían ciertos lugares de la casa en que ocurrían fenómenos paranormales más seguidos que en otros y nosotros siempre hablábamos de lo que ocurría debajo de las escaleras lo que ocurría dentro de los closets o armarios o roperos y lo que ocurría debajo de las camas entonces la semana pasada tuvimos una llamada de un señor que nos contó una historia que yo creo que va a entrar dentro de la antología de las historias de terror que hemos tenido en estos 13 años una historia francamente fascinante por lo terrorífica y entonces a partir de eso hemos decidido hacer un programa acerca de fenómenos que ocurren en un lugar insospechado de la casa que es debajo de las camas yo recuerdo que mi abuelita siempre me decía que no fastidies a los muertos que te van a dejar a las patas y siempre decía cuando ocurría algo miren debajo de la cama verse y algo yo recuerdo una película de poltergeist de terror de Steven Spielberg también que recurría a eso que no solamente acá en el Perú a nivel mundial que ocurre debajo de las camas que sentimos cuando ocurre algo por algo es que los orientales tienen sus camas pegadas al piso no tienen como con patas como los otros sino porque dicen que debajo pueden filtrar las energías negativas ¿qué pasa? ocurre mañana tenemos varios testimonios muy interesantes con respecto del tema cuando tratemos el tema presencias malignas debajo de nuestras camas es lo que el día de mañana vamos a tratar así que invito a todos a que nos sigan el día de mañana cuando a partir de las nueve de la noche empecemos a decir como decimos ahora expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú hasta el día de mañana Dios mediante